Y me voy a enlazar directamente con Eduardo Quiterio, nuestro encargado del área de noticias, director de noticias aquí, aquí en el canal, para que nos platique acerca de esta explosión, para actualizarnos la información de la explosión que se registró hace unos instantes en la Fiscalía General de la República, ahí sobre la recta. Lalo, estoy contigo, te escucho, cuéntanos, sigue la movilización hasta ahora. ¿Qué tal, Leslie? Buenas noches, te saludo a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, nos encontramos en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República, junto a las oficinas del SAT, aquí sobre la lateral a la recta Cholula. Justamente para actualizar esta información, comentarte que la zona ya fue acordonada al inicio del espacio informativo. Les presentábamos justamente las imágenes un poco más cerca de la entrada donde estaban estos bidones almacenados y donde se observaba la movilización y el ingreso de los cuerpos de emergencia. Eso fue cuando iniciaba el noticiero. En estos momentos, como podemos observar a través de las imágenes de mi compañera Nadia González, se observa ya acordonada esta zona, incluso la lateral. A pesar de que está abierta, hay una reducción de carril justamente para que no puedan pasar otros vehículos derivados de las acciones que se están realizando. Aquí comentarte que hay personal tanto de la Policía Estatal como de la Fiscalía General del Estado y también una unidad del Servicio Médico Forense. Esto a qué se debe es que hasta este momento se han confirmado dos personas sin vida. Una persona que murió al interior y es que originalmente Leslie se mencionaba que se estaba realizando un tema de soldar bidones. Sin embargo, lo que hasta ahorita en este momento ha trascendido es que estaban al parecer destruyendo estas estructuras, estos bidones, lo que provocó justamente la explosión. Una persona murió en el lugar. Después de ahí resultaron al menos tres personas lesionadas y tras justamente la atención médica, otra persona ha fallecido. Hasta el momento son dos personas muertas las que se confirman y sigue la movilización, Leslie. Muchas gracias, Lalo, por este reporte. Nos mantenemos al pendiente y si es necesario nos volveremos a enlazar para saber qué es lo que está sucediendo. La noche va a ser larga para los cuerpos de emergencia y estaremos al pendiente de las personas lesionadas. Gracias, Leslie. Estamos pendientes. Muy buenas noches.